En las trincheras de Solote, en la región de Luhansk, en Ucrania. No dispararon durante tres días. Tres días fue la última vez. La guerra continúa. De repente, atacaron con lanzagranadas y armas de fuego. Y para estos soldados ucranianos, la esperanza de que la diplomacia funcione es cada vez menor debido a la falta de resultados hasta el momento. El secretario de Estado, Antony Blinken, le reiteró este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el compromiso de su país con la integridad territorial y soberanía de Ucrania. El secretario instó a la desescalada rusa inmediata y la retirada de tropas y equipos de las fronteras de Ucrania. Hizo hincapié en que una mayor invasión de Ucrania tendría consecuencias rápidas y severas e instó a Rusia a seguir un camino diplomático. Advertencia que se da mientras soldados y equipo militar ruso siguen llegando a Bielorrusia en la frontera con Ucrania, sin dar muestras de que Moscú busca reducir las tensiones, y desde donde el presidente Vladimir Putin expresó su inconformidad. No vimos una respuesta adecuada a nuestras tres demandas clave. Impedir la expansión de la OTAN, no desplegar sistemas de armas de ataque cerca de las fronteras rusas y devolver la infraestructura militar de la OTAN en Europa a las posiciones de 1997. El secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, se negó a responder a las declaraciones del líder ruso y aseguró que Estados Unidos espera la respuesta formal de Rusia al documento entregado la semana pasada en Moscú. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.